Es arte guapo, que pasa gente A ver, aquí os traigo una guía de Fiora Que me la habéis pedido muchísimo Pero demasiado, en serio, en todos los comentarios Nacho, así que mira, al final ya la traje Es un campeón de dificultad 3 Quieras que no, es bastante complejilla Tampoco es que sea muy Tampoco es que sea muy difícil Seguro que ahora muchísimo me dirán Pues yo la uso en plan, alo Bestia, yo si me hace bueno, yo si el mejor Con ella, me parece la El campeón más fácil, tampoco es tan Tan fácil para Personas que hayan empezado en el LoL y demás Pero bueno, yo os hago aquí Una pequeña guía de como funcionan Las habilidades, las runas, sus Counters, la build que hay que Comprarse y eso Y espero que os guste, vale, la guía Es un placer y ya sabéis que agradezco Muchísimo, muchísimo los likes Y los comentarios que me dejéis Y también en los comentarios dejadme Que campeones queréis que siga trayendo Como habéis hecho con Fiora, que me la habéis pedido Muchísimos, y bueno nada más chicos Espero que os guste el vídeo Bueno chicos, vamos a ir con las habilidades Vamos a empezar con la pasiva Baile de duelista Fiora identifica los puntos vitales Estos puntitos que dice aquí Espérate, que se acaban de acabar Vale, estos, vale De los campeones y enemigos cercanos La campeona localiza un nuevo punto Tras alcanzar al anterior O al cabo de 15 segundos Por ejemplo, le dais justo en este punto Y lo que hace es salir otro Y ya está Pero, si no le dais Porque a lo mejor, yo que sé Te sale detrás Y no llegas al campeón enemigo Como tú quieres Porque está farmeando Y el enemigo es un cagado Y está aquí jugando Pues entonces esperas Y a lo mejor le sale En un punto en el que te interesa darle Vale, ahora Estaba delante Y ahora ha salido detrás Pero bueno Imaginaos que es al revés Pues justo sale delante Y ya gracias a la Q Que ahora les explico Pues a lo mejor Y le das Ni más ni menos Cuando llena un enemigo En un punto vital Le infleje un 2,5% Más el paréntesis Es el daño de ataque Que tienes con el campeón De la vida máxima del objetivo La vida máxima Es pues cuanta más vida tenga Vale, sin más Cuanta más vida tenga Más daño le haces Así que quieras que no Eso renta bastante Del objetivo Como daño verdadero El daño verdadero Lo que hace es ignorar Tanto la resistencia mágica Como la armadura Así que por ejemplo Contra un Garen Garen suele ser un personaje Con mucha armadura Pero con mucha vida también Así que la pasiva de Fiora Es buenísima contra él Por el hecho de esto De que Además de Hacer más daño Cuanta más vida Tenga el campeón Encima Le haces daño verdadero Que es lo de ignorar La armadura Así que está bastante Chuli Contra Contra tanques Y recibe un 40% De la velocidad Movimiento adicional Que va decreciendo A lo largo de 1,75 segundos Y recupera 97 vida Además de recuperar vida Lo que hace es Mira cuando le das ¿Veis? Corréis un huevazo Así que está bastante bien Para alcanzar Y irte O yo que sé Posicionarte De mejor manera Bueno chicos Esta es la Q Envestida Fiora corre hacia adelante Y apuñala a su objetivo Al que inflige 110 de daño físico Y aplica efectos de impacto Todos aquellos efectos Yo que sé Que tenga el campeón en sí Al dar básicos O aquellos efectos Que te den alguna habilidad Algún objeto especial Y este ataque Prioriza los ataques vitales A los enemigos Que matará Ahora Luego os explico la build Y por eso La build de Fiora Suele ser casi siempre La misma Por el tema De los efectos De los efectos De impacto y demás Y si alcanza A un enemigo Con la habilidad Recupera un 60% De su enfriamiento El enfriamiento Es que El enfriamiento De la habilidad Como veis ahí Pone 8 segundos De enfriamiento Pues si le dais Justo en el punto vital A usar la Q En vez de De 8 segundos Pues Termina siendo 3 Vale Pues te está Teando la Q De continuo Así Claro que Fiora es un campeón Que utiliza mana Así que tened cuidado De utilizarla tanto Porque a lo mejor Os quedáis sin mana Pero que es lo bueno Que cuando veis A puntos vitales A la par Recuperáis vida Así que más o menos Jugar un poco Con Con eso Y Siempre que tiréis la Q Intentar Darle Los puntos vitales Vale Porque además Claro Si vas a Es un campeón Cuerpo a cuerpo Si vas a Por el enemigo Cuerpo a cuerpo Para darle A los puntos vitales Pues es complicado A veces Pero con la Q Es que imagínate Que estás aquí Farmeando Y de repente Haces Le das Y te vas Otra vez En plan Te he dado Y me piro Por eso mismo La Q Es una habilidad Bastante Bastante buena Esta es la W Replica Fiora bloquea Todo daño Las debilitaciones Y las incapacidades Durante 0,75 segundos Antes de golpearle Las direcciones Del objetivo Vale Esto Todo tipo De stun Ralentización Y demás Lo que hace Es que Lo bloquea La puñalada Inflinge 210 Veis ahora Que el paréntesis Es verde Y no naranja Como aquí Por ejemplo Esto es porque El naranja Es cuanto más daño Tengas tú Más daño va a hacer Y esto Cuanto más AP tengas Ataque De poder De habilidad Que diga Pues más daño Termina haciendo Evidentemente Te pone 0 Porque Fiora No tiene nada De daño De habilidad Vale De poder De habilidad Que diga Pero bueno La puñalada Inflinge 210 Más 0 De daño mágico Al primer campeón Enemigo Alcanzado Y reduce Un 50% Su glacia En movimiento Y de ataque Durante 1,5 segundos Más que lo que hace Bueno Espérate Si Fiora Bloquea Un efecto De inmovilización Replica Entonces Aturde En lugar de Ralentizar Vale Efecto De inmovilización Lo que os dije Antes Vale Si os estunean Por ejemplo Lo que hace El W Tiráis esto Ya está No hay más Así Espérate Voy a hacer una cosa Voy a poner aquí Establecer enfriamiento De gratis Para poderlo tirar Cuantas veces me salga A mí De las pelotas Vale Pues esto es lo que hace Vale La habilidad Ni más ni menos Que pasa Que si justamente Un enemigo Por ejemplo Te intentas Estunear Si eres capaz De hacerlo En el momento Exacto O sea Si te vas Tunear Y justo Lo haces En el momento Exacto Lo que hace Es Además de Hacerle daño Y demás Le tuneas Y entonces Pues te aprovechas De él Dándole de hostias Y eso Y te rías En su cara Es lo bueno Es lo bueno De la W ¿Por qué creéis Que Fiora Es un campeón Difícil de usar Supuestamente Muchos ahora Me dirán Pues yo lo uso Como si fuera Chalinger Vale Pues me son las pelotas Pero en sí A la gente Le suele costar mucho Usar a Fiora Porque Por el tema Sobre todo De la W Porque es muy complicado Utilizar justo La W Cuando te vayan A stunear O similar La verdad Es que tiene Su complicación Porque quieras que no Justo tirarla ahí En el momento En el que justo Te vayan a coger O similar Pues es un poco complicado Luego hay mucha gente Que lo utiliza Solo para ralentizar Imaginaos que el enemigo Está aquí Vale El alcance W Como veis Es este Pues a lo mejor Yo que sé No llevéis a poner Pues tiréis la Q Y luego la W Y lo que hace Es que le ralentiza Y entonces Llegas a ser más fácil Esto es lo que hace Mucha gente Vale La W No solo 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 Se utiliza Para eso Se utiliza Para ralentizar Sin más Hola chicos Estamos con la E Esgrima Fiora Gana un 50% De velocidad De ataque Durante sus Próximos Dos ataques El primero De ellos No puede asestar Golpes críticos Pero aplica Un efecto De ralentización Del 30% Durante un segundo Vamos Que es cuando Tienes que aprovechar Y el segundo Ataque Garantiza un golpe Crítico Que inflinge El 180% De daño Ya sabéis Que cuando Cuando un número Está entre paréntesis Y está en color Naranja Significa Daño físico Vale Os comento un poco Ya sabéis Activáis la E Y se ilumina la espada Ahí todo bonita Parece esto Star Wars Entonces le dais Un básico Y lo que hace ese básico Es ralentizar Y ya el segundo Es infligir daño De impacto ¿Qué podéis hacer Para aprovechar Ese daño de impacto De la segunda Del segundo básico Desde el primero Y como está ralentizado Vais a por el segundo Y entonces Se lo Se lo Se lo dais ¿Y qué pasa? Que al darle el segundo Básico Un momento Vamos a hacerlo Vamos a infligir el segundo En el punto vital Y si el campeón Evidentemente ahí Sabe intentar mover Escapar O yo que sé Pues entonces Tenéis la Q activa Por lo que Deis el primero El segundo Lo dais En el punto vital Y como tenéis la Q Podéis volver Volver a Darle ¿No? A golpearle En el punto vital Otra vez Y luego otro consejillo Así muy Un poco Preciso Un poquito Pequeño Es que Tú vas dando básicos ¿Vale? Tenéis que coger mucho El timing De básico Por básico Bien, más o menos Golpea 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 Pues entonces Lo que podéis hacer es Justo cuando deis un básico Utilizar la E Porque es como que Gana Es como que hace un doble básico ¿Veis? Y bueno chicos Vamos a ir ya con la ulti Duelo Excelso Fiora localiza los 4 puntos vitales Del campeón objetivo Y le inflige hasta un 12% De su vida máxima Como daño verdadero Además Fiora obtiene la bonificación De la velocidad de movimiento Del baile del duelista 40% Cuando está cerca Del objetivo O sea Sé que Esa velocidad Que veis ahí De 40% De velocidad de movimiento Del baile del duelista Que es la pasiva Pues la ganáis ya Solo por estar en la ulti Porque está cerca Del personaje Al que le hayáis tirado La ulti Si lo alcanza En los 4 puntos vitales Durante los próximos 8 segundos El objetivo muere Después de que haya Alcanzado al menos 1 Fiora y sus aliados En la zona Recuperan un 110 Más 7 O sea El daño físico De vida Por segundo Durante los siguientes 2-5 segundos En función de la cantidad De puntos vitales Alcanzados A lo mejor Más de uno Se ha hecho un lío ahí Lo que hace Es tan simple Como Tú tiras esto Esta en la ulti Tiene 4 puntos vitales 1-2-3-4 Y entonces Al infligir El cuarto Sale esto Vale Que es Ese campo verde Lo que hace es Curar a todos los aliados Que estén dentro Justamente de ese círculo Esto está muy bien Para las teamfights Vale Porque quieras que no Cura bastante Parece una tontería Pero Y es la hostia Porque además cura A todos los que estén dentro Pero si termina muriendo Al menos después de haberle dado En un punto vital Va a salir De la insignia esa Si o si Es lo bueno que tiene Por eso mismo Fiora tiene el tema De la Q A lo mejor das 1 Luego rápidamente 2 Y con la E Aprovechas para ir A por el cuarto Vale A ver si le doy Que parece que estoy cerrado Y entonces Pues aprovechas Lo que viene a ser La recuperación de vida Esto viene muy bien Para las teamfights Sinceramente Y Ahora mismo Os explicaré un poco La build por encima Porque Es una build Que se usa siempre Con Fiora Por el tema de Las habilidades Los impactos Que os he ido comentando Etc Vale chicos Antes de seguir Deciros que Se me ha ido mazo la pinza Y no se porque Me he pillado el curar Vale El curar es que No es que me lo haya pillado Es que ya lo tenía La partida anterior Que eché Y sin querer Pues no lo he cambiado Para explicar lo de las habilidades No se va con curar Se va con flash Y se pilla O bien TP Teleport Eso ya dependiendo De como vayas a jugar El equipo enemigo Y eso O te pillas Prender Si a lo mejor Vas a jugar muy agresivo Contra el enemigo El TP se suele pillar A lo mejor Si crees que el enemigo El enemigo Te va a hacer Llorar Te va a dar de hostias A más no poder Y te va a estar Tocando las pelotas Y vas a estar jugando Debajo de torre Porque así El TP lo puedes utilizar Para farmear Un poquito más Que a lo mejor Te quedas sin vida Y no puedes hacer nada Y estás bajo torre Rápidamente Pues vaqueas Vas a base Compras un ítem Y usas el TP Para volver aquí a la torre En un momento Sin tener que Que hacer todo este camino Todo esto Ves te ahorras El tener que llegar hasta aquí Andando Usas TP Y ya estás aquí al lado Y ya sigues farmeando Quieres que no Parece una tontería Pero así Pierdes menos oro Y pierdes menos experiencia Y luego el prender Se utiliza Pues si el enemigo Crees que puedes contra el enemigo Que le vas a estar jodiendo Y creas que no Pues mira Es más daño Además de que le jode Todo tipo de curación Al utilizar el prender Y eso Y pues eso Si crees que podéis Contra el enemigo Os pilláis prender Si crees que el enemigo Va a poder contra vosotros O a lo mejor El jungler enemigo Os va a estar jodiendo De continuo Enqueandoos la línea Sin parar Viniendo aquí A tocar lo que viene A ser las bolotas Pues entonces Te pillas TP Porque lo más seguro Es que estés jugando Bajo torre O en esta zona Así perdéis Como os he dicho Menos oro Y menos experiencia Bueno chicos Estas son las runas Más utilizadas Con Fiora Precisión Conquistador Triunfo Leyenda Presteza Y golpe de gracia Conquistador Porque tras 4 segundos En combate Tu primer ataque Contra un campeón enemigo Te proporciona 635 de A Daño de ataque Según el nivel Durante 3 segundos Y convierte un 20% De tu daño Contra enemigos En daño verdadero Esto viene muy bien Pero por las habilidades De Fiora Que os he ido comentando Antes Luego está Triunfo Los asignatos Y asistencias Hacen que recuperes 12% de vida Que te falte Cosa que viene muy bien Además de oro adicional Que quien no quiere oro Todo el mundo quiere oro Obtienes un 3% De velocidad de ataque Y un 1,5% Adicional Para cada acumulación De leyenda Toda velocidad de ataque Y de movimiento Y demás Le viene fenomenal A Fiora Así que Y golpe de gracia Inflijas un 7% De daño A los campeones Que estén por debajo Del 40% De vida Te viene muy bien Sobre todo por la ulti Porque ya sabéis Que como os dije antes Si eres capaz De romper un punto vital Y justo ese campeón Muere Pues pum Se activa la ulti Así que mira Te viene muy bien También para matar Rápidamente a un campeón Y demás Y luego esta brujería Que en brujería Se suele pillar Capa del limbo Y celeridad Capa del limbo Poco después De lanzar la definitiva La ulti Obtienes un aumento De velocidad de movimiento Decreciente Que dura 2,5 segundos Y te permite Atravesar unidades Esto viene muy bien Aumento 100 de velocidad de movimiento Y enfriamiento 60 segundos Que se ve afectado Por la reducción De enfriamiento Esto viene muy bien Pues ya sabéis Para alcanzar antes Esos puntos vitales Para que te sean más fácil Y celeridad Pues viene a ser lo mismo Todas las bonificaciones De movimiento Son un 8% Más efectivas Sobre ti Por eso mismo Estas 2 habilidades Suelen ir de la manita Así que con esto Pues corre más Pues mira Punta madre Ya está Es que no hay más Y luego en estas 3 chiquititas Se pilla en ataque Velocidad de ataque Que viene muy bien siempre En flexible Se suele pillar Fuerza adaptable Y en la tercera Como os digo siempre Vida Pero si el equipo enemigo Tiene mucho AD Armadura Y si son todos AP Resistencia mágica Si son más o menos De lo mismo En plan AD y AP A la vez Pues mira Pues defensa Bueno chicos Esta es la build Más utilizada Con Fiora En el orden correcto Además Empecéis con Espada de Doran Y de ahí Os pilláis unas pociones De vida Y después de eso Están La Stabi Ninja Hidra Voraz Fuerza de Trinidad Calibrador de Sterak Ángel de la Guarda Cimitarra Mercurial Y evidentemente Siempre os pilláis Bueno tenía que haber puesto aquí Más bien Siempre pillaros El Totem Guardian ¿Vale? Al empezar Espada de Doran Unas pociones Y Totem Guardian Vais a vuestra línea Y seguís Vale Aquí ya cambia un poco La cosa Dependiendo de Como hayáis Farmeado El oro que tengáis Y cuando hayáis Vuelto a base Y demás O bien os pilláis A lo mejor La Tabi Ninja Si veis que el enemigo Os está jodiendo mucho Porque necesitáis armadura O entonces Tiráis por Hidra Voraz Y os pilláis A lo mejor O bien Tiamat Que está hecho Para pulsar Aún más rápido O bien El centro vampírico Que lo que hace Es rabo de vida Aunque yo os aconsejo Tiamat Porque pulsís más rápido Además os da Regeneración de vida básica Y os ayuda Por eso os dije antes Cuando estaba explicando Las habilidades Os comenté Que la E está muy bien Por los objetos Que se compran Con Fiora Por esto mismo Por la pasiva única Y por la activa única Que lo que hace es Pasiva única Los ataques básicos Infligen entre un 20% Y un 60% Del daño De ataque total Como daño físico Adicional A los enemigos Que estén Cerca del objetivo En el momento Del impacto O sea Si vosotros Deis un básico A un minion A lo que sea Deis un básico Y digamos Que es como que Hace daño A todos los que están Alrededor Por eso mismo Tiene muchísima sinergia Tanto con la Q Como con la E Por eso os dije Eso de Justo al dar un básico Darle justamente Rápidamente Bueno Rápidamente Otra vez a la E Bueno Darle a la E Para aprovechar Esa milésima Que te ganas De segundo Y también Para aprovechar El daño Que hace este objeto La hidra voraz Porque claro Pensad que Si haces daño En área Si das un básico Luego la E Además de haberos ganado Unas milésimas De segundo Además Hacéis doble Onda expansiva De este objeto Por así decirlo Está bastante bien Esto también Lo puede El consejo Que os acabo de dar También se utiliza Con los minions A la hora de Pusear más rápido La línea Aprovechar A lo mejor Dar un básico Y justo al dar Básico rápidamente Activéis la E Y es como Que dais Dos ondas expansivas Y puséis Un poco más rápido La línea Y esto también Sirve Con el brillo Porque lo que hace Es un objeto Que se pilla Antes de terminaros La fuerza de trinidad Que lo que hace es Tras usar una habilidad El siguiente ataque básico Inflinge al impactar Daño físico Adicional Igual al 100% El daño De ataque básico Esto se suele utilizar Sobre todo Además de con la Q Y con todas las habilidades En sí Se utiliza con La segunda E Ya Bueno La segunda E El segundo básico Que inflige la E La E era Lo del Primer básico Ralentizar Y segundo básico Dar crítico Pues Con el brillo La verdad es que Viene fenomenal Porque es súper fácil Dar la E Y quieras que no Pues inflige Bastante más daño Así que bueno O también con el Bateriófago Que lo que hace es La pasiva única Que es Los ataques básicos Otra en un medio De velocidad de movimiento Durante dos segundos Esto ayuda mucho también A dar El segundo básico De la E Porque el primero Ralentiza Y si encima Al dar El primer básico De la E Ralentizas al enemigo Y tú obtienes Velocidad de movimiento Intentar buscar El punto vital Para dar El segundo básico De la E Es muchísimo más fácil Sé que es un poco Lioso Vale A lo mejor Os habéis hecho un lío Pero bueno Pues volvéis hacia atrás Y lo volvéis A escuchar Varias veces Hasta que pilléis Un poco Lo que os he dicho Luego está El calibrador De estera Que lo que hace es Obtienes un 50% El daño de ataque básico Como daño de ataque adicional Cosa que viene muy bien Y luego Al recibir De 400 a 1800 De daño Según el nivel En un margen De 5 segundos Obtienes un escudo Equivalente al 70% De tu vida adicional Tras 0,75 segundos El escudo se va reduciendo A lo largo de 3 segundos Y luego está La fuerza de estera Que lo que hace es Cuando salvavidas Activa tu tamaño De fuerza aumenta Y obtienes un 30% De tenacidad Durante 8 segundos La tenacidad Lo que hace es Tener más resistencia Que te dure Menos Toda ralentización Todo stun Toda ceguera Etc Eso es lo que hace La tenacidad Así que estos objetos Vienen fenomenal Para aguantar Para hacer más daño Para aguantar también Más el tema De ralentizaciones Y stun Os viene muy bien Para todo Además para tener daño Ya de por si Tenéis más vida Así que aguantáis Un poco más Etc Luego el ángel de la guarda 45 de daño Ataque Y 40 de armadura Y la pasiva única Lo que hace es Tras sufrir un daño letal Restorno en 50% De la vida básica Y un 30% Del daño Uy Se me ha ido El click Y por cierto No le diría esto Y bueno Tras sufrir un daño letal Restorno en 50% De la vida básica Y un 30% Del mana máximo Tras 4 segundos De inmovilidad Lo que hace esto es Ganas daño Ataque Ganas armadura Que eso ya De por si viene muy bien Y la pasiva única Lo que hace es Cuando tu mueres Resucitas Pasados 4 segundos Que pasa Que este objeto Tiene un enfriamiento De 300 segundos Cuando estéis en Let game Cuando tengáis ya Cuando sobre el oro Pues a lo mejor Os matan Y tenéis el enfriamiento De los 300 segundos Entonces Vendéis el objeto Os compráis otro Otro objeto Y ya cuando hayan pasado 300 segundos Más o menos Pues lo Vendéis el objeto Que hayáis comprado Gracias a este Y entonces Compráis otra vez El ángel de la guarda Para tener otra vez La pasiva única Porque este objeto Está bien Pero si no tenéis La pasiva Es que es una estupidez Por eso mismo Se suele vender Comprar otro objeto Y después Vendes ese objeto Para comprar otra vez El ángel de la guarda Pasados 300 segundos No sé si Me habéis entendido Y luego hay otro objeto Que es cimitar mercurial Que os da daño Ataque A distancia mágica Robo de vida Y la activa única Es que elimina Todas las debilitaciones De control del adversario Y otorga Un 50% De velocidad de movimiento Durante un segundo Esto le viene muy bien Ya sabéis Que toda velocidad De movimiento De Fiora Le viene bien a ella Y lo bueno De esto es que Si justo Te stunean Por ejemplo Te movilizan Ya sabéis Que Fiora Es un personaje Que hace mucho daño Roba mucha vida Al golpear Pero si justo Te stunean El equipo Todo el equipo enemigo Va a ir a por ti Porque caes muy rápido Fiora no aguanta mucho Que digamos Por eso se pillan objetos Como calibrador De esterac O Yo que sé O a lo mejor Un poco de fuerza trinidad Que da vida Y eso O el ángel de la guarda Pero esto viene muy bien Porque a lo mejor Si justo os stunean Y eso Le dais a la activa única Que se llama mercurio Y lo que hace es que Os quitáis Ese stun Esa debilitación En cero coma Justo en el momento En el que lo activas Te la quitas Así que a lo mejor Si estás muy atento Y te stunean justo O a lo mejor Una morgana Te tira la Q Pues rápidamente Usas esto Y te quitas la Q ¿Vale? Así que esto está bastante bien Tiene 90 segundos De enfriamiento Pero está Es un objeto bastante bueno Pero sí que tenéis que ser Un poco buenos Jugando con Fiora Bueno Jugando con Fiora No Jugando al LOL Porque este objeto Es complicado de usarlo En el momento idóneo Mucha gente O lo usa un poco Antes del stun O lo usa ya muy tarde O Tenéis que estar muy atentos A eso Y luego estos objetos Que he puesto aquí Son objetos muy secundarios ¿Vale? Quitando esto Que es muy importante La bota de mercurio ¿Por qué? Porque lo que os da es En vez de esta Que os daba armadura Esta os da resistencia mágica Y encima os da tenacidad Que reduce un 30% A la duración De aturdimiento Ralentización Provocación Miedo Silencio Ceguera Cambio de forma Inmovilizaciones Que es lo que Que se llama tenacidad ¿Vale? Ese tipo de El nombre de tenacidad Hay muchos objetos Que os da tenacidad Que muchos se preguntan ¿Qué es la tenacidad? Pues lo que hace es esto ¿Vale? Es la reducción De todo esto De aturdimiento Ralentización Provocación Miedo Etc Este objeto Está hecho para Si el equipo enemigo Te está joyendo mucho Con el tema de Te estás ralentizando siempre O te estás tuneando O demás O si el enemigo Pues te ha tocado AP En plan De poder de habilidad Luego está también Fauce de Malmortius Que es por si a lo mejor El enemigo El equipo enemigo También Tiene mucho AP Y eso Y a la vez Roser espiritual Viene a ser Más de lo mismo Y luego Coraza del muerto Te da armadura y vida Y esto te da armadura Y resistencia mágica Además de habilidades Que están bastante bien Y le vienen muy en afiora Pero bueno Estos son objetos secundarios ¿Vale? Esta es la build principal Es la build que os aconsejo Cien por cien Casi siempre Luego hay otros objetos Como os he dicho A lo mejor Para resistencia mágica Y eso Pero vamos Suelen ser todos estos objetos Los mejores Y pues nada más chicos También deciros que Cuando llegáis al nivel 9 Creo que es Es cuando se cambia Se suele cambiar este objeto A lo mejor Dependiendo de Si os renta más lente Del oráculo O Visión lejana modificada Eso ya es dependiendo De como lo veáis Y como os he dicho Con Fior es muy importante Pusear la línea Es muy fácil Pusear la línea Estar todo el rato Matando minions Así que Podéis utilizar a Fiora Perfectamente Como un split pusher Y bueno Nada más chicos Esta es la build Más utilizada con Fiora Y bueno chicos Ya por último Estos son los campeones Que hacen counter a Fiora Y a los que Fiora Hace counter Pues nada chicos Por fin Os he traído la guía Que me habéis pedido Muchísima gente Al fin Porque la verdad Es que me la lleváis pidiendo Un tiempo Pero estos días Está un poco ahí Que si que no Pero bueno He tenido un poquito Más de tiempo libre Así que al final He dicho Mira traigo la guía Que hace mucho Que no traigo guías Y bueno Nada más chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y dejadme también En la caja de comentarios Que campeones Y que guías Queréis que siga Atrayendo al canal Y bueno Nada más chicos Un placer Y hasta el siguiente ¡Gracias!